El peinado de librito es uno de los peinados más populares que muchos hombres están llevando en este 2021 por la moda Aesthetic. Pero la cuestión es que muchos hombres piensan que solamente es dejarse crecer el cabello y después peinarlo de librito para que se les vea bien. Hoy te voy a dar algunos trucos y consejos que debes de seguir al momento de hacerte un corte de cabello para que así se te vea mucho mejor ese peinado de librito. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te pido que por favor me ayudes suscribiéndote en mi canal. Acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse, pícalo en este momento. Si es que te gustan los peinados y cuidarte el cabello, en este canal vas a encontrar contenido para todo eso. Punto número uno muy importante es el largo del cabello. Al querer peinar nuestro cabello de librito es muy importante considerar este punto. El largo de tu cabello importa muchísimo. Para que un peinado de librito pueda lucir bien, la punta de nuestro cabello debe llegarnos por lo menos hacia la punta de nuestra nariz. Si tienes el cabello un poco más corto de esta medida, espérate entonces unos cuantos meses a dejar crecer tu cabello y que ahora sí se te pueda ver bien. Porque si empiezas a peinarte antes de que tu cabello llegue a esta medida, puede ser que no te quede el peinado como tú esperabas que se te iba a ver este look Aesthetic que está de moda ahorita. Segundo punto muy importante es el tipo de cabello que tienes. Aunque es un peinado que se ve bien en casi todos los tipos de cabello, es un peinado que se recomienda principalmente para personas de cabello lacio u ondulado. Si eres alguien de cabello rizado 3B en adelante, lo mejor es optar por una opción completamente diferente en alguna u otro universo de peinados. Ya que este peinado no lucirá de la misma forma y no tendrás un resultado final como tú lo puedes esperar. Tercer punto muy importante y es aquí donde empezamos ya con lo que es el corte del cabello. Para que este peinado pueda lucirse y llevarse muy bien, hay un punto a considerar además del largo del cabello y es llevar corto la parte de los lados de tu cabeza o de tu cabello. Puede ser quizás un degradado muy marcado en esta zona de los lados para que así le podamos dar mayor protagonismo a la parte de arriba y al peinado del hibrí. O puede ser un corte medio, que sea un degradado ligero y corto de los lados, pero que no esté muy marcado ese degradado. Eso sí, de ley, la parte de los lados tiene que estar corta para darle forma y estilo a este peinado del hibrí. Si no llevas la parte corta o medianamente corta de los lados, este peinado no se lucirá como tú quieres este peinado del hibrí de esa forma tan aesthetic o tan limpio. Parecerá simplemente que estás dejando crecer tu cabello y que un día decidiste peinarte el hibrí nada más porque se te antojó o que incluso tu cabello se parte de forma natural ahí. Pero no se va limpio ni con este look que quieres parecer. Y si te está gustando este video, ayúdame dándole like acá arriba, la manita hacia arriba para que así este video llegue a más personas y más muchachones sepan cómo cortarse el cabello si lo quieren del hibrí. El cuarto punto muy importante es de largo a corto. Las medidas del largo de tu cabello en la parte superior debe ser más larga la zona del copete y después de aquí tomar como medida y base este largo para irlo disminuyendo poco a poco hasta llegar a la parte de atrás de tu cabeza. Esto quiere decir que tu copete es la base para saber qué tan largo vas a estar llevando todo el resto de tu cabello y poco a poco irlo disminuyendo. Ojo y muy importante, para que este peinado o este corte se vea bien, no significa que hay que llevar la parte de adelante súper larga y la parte de atrás súper corta. El efecto que se quiere lograr con este corte es solamente darle dimensión para darle un efecto en que la zona del copete o la zona frontal se vea más larga que la zona trasera. Y que no se vea todo el cabello exactamente como de la misma medida, porque si se deja así parecería un peinado como el de Edna Moda, donde todo el peinado o todo el cabello queda a la misma altura y da un look de peinado redondeado. Y tampoco se trata de ir en una diagonal de atrás hacia adelante, donde la parte de adelante está larga y la parte de atrás está corta. Solamente se trata de dar un pequeño efecto de dimensión. Ojo y muy importante en este punto, porque es lo que va a ayudarte a dar ese efecto y buen corte de peinado de librito a esteric. Y es que muchos barberos o estilistas, al momento en que estamos explicándoles cómo queremos este corte de cabello, lo hacen en una diagonal súper marcada. Y esto también puede hacer y dar un efecto como el peinado que utilizaron las mujeres hace muchos años atrás. Para tener consejos sobre peinados y cómo cuidar tu cabello, sígueme en Instagram que ahí a diario te comparto todo lo que tú tienes que saber sobre cabello y contenido que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu peinado. El quinto aspecto muy importante a considerar es el volumen de tu cabello. Aunque es un peinado que lleva un ligero volumen, hay que tener mucho cuidado en no llevar un volumen exagerado en todo el cabello, pero principalmente en la parte frontal. Ya que en la parte frontal es donde se parte el librito y donde da ese efecto de librito. Y no queremos que los lados de aquí arriba se levanten demasiado, dando un look completamente diferente a nuestro peinado. Sexto punto importante es ahora que ya tenemos nuestro corte de librito, ¿cómo vamos a peinarnos el cabello? Yo ya te hice un video hablándote paso a paso sobre cómo peinar tu cabello de librito y que se te vea muy bien, en el cual te especifico todo. Te lo dejo acá arriba para que vayas a verlo y acá abajo en la descripción también para que te des una vuelta con ese video y así aprendas cómo peinarlo ya que tengas tu corte bien hecho. Porque el peinado de librito no es solamente un peinado con la línea en medio partida en tu cabello, sino que lleva un proceso y un peinado completamente diferente para que se vea a estéril y como está de moda actualmente. Y no como cuando nuestras mamás nos peinaban cuando íbamos a la primaria, ellas solamente partían el libro a la mitad y nos peinaban el cabello lado a lado. Y terminábamos viendo pues no de la misma forma en que está actualmente de moda. Así que ve a darte una vuelta por ese video para que así aprendas cómo peinarte este librito perfectamente a estéril. Pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido. Por si estás pensando en hacerte este corte de cabello, sepas pues esta explicación dársela a tu barbero para que así tenga claro y preciso y específico cómo dejarte tu cabello para que no se te vea tan mal. O incluso si te estás peinando el librito y solamente te dejaste crecer el cabello sin ninguna forma, sin ningún estilo. Recuerda que todos los peinados y todo lleva un proceso. Así que ya sabes cuál es la explicación para que vayas con tu barbero y le expliques cómo quieres tú tu peinado de librito. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto todos los días contigo, donde resuelvo tus dudas en los comentarios de mis fotografías. O incluso donde te comparto más contenido sobre cuido del cabello, cuido de la piel, cuido de la imagen para que así tú cuides mejor tu aspecto. Recuerda suscribirte porque eso me ayuda muchísimo cada suscripción. Estamos a nada, ya estamos en verdad a nada de los 400 mil suscriptores. Y la verdad que me encantaría que seas parte de esta familia de muchachones, así que suscríbete en este momento. Recuerda, dale like a este video para que así este video llegue a más muchachones que quieran tener el cabello de librito, pero no saben cómo cortárselo o simplemente están cometiendo un error con peinarlo como lo hacían en la primaria. Y déjame acá abajo en los comentarios qué otros videos de peinados o cortes quisieras que yo te estuviera hablando para que así el próximo video se trate sobre eso y tú lo estás eligiendo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck.